Brian Quinn que no puede Viene a buscar Valencia Se la muestra a Fernando Clarifo que queda en el piso Acompaña a Freddy Rincón Le pegó Valencia, ¡Gol! ¡Gol! De la selección de Colombia El tren Valencia Era una jugada personal que bien la hizo Se dejó primero en el camino a Fernando Clarifo Aquí está la repetición Acompañaba Freddy Rincón Le sale Marcelo Balboa Lo da vuelta y el arquero Que queda a mitad de camino Era pelota de arquero Define bien el tren Valencia La domina con la zurda, la pone en la derecha para el disparo Se tira mal Tony Meola Y el 1 a 0 para Colombia